Mira Juancho, y quienes están viendo este programa, van a creer que Rafael Uñate es un atrevido de estar tuteando y de estar conversando en esa forma con el entrevistado. Yo lo hago porque es que entre nosotros ha existido una amistad relativa con la familia y además de eso, ¿cómo han crecido ustedes? Yo me creo un testigo de los apartes que tú me estás contando. Yo vuelvo y pregunto, ¿en qué momento usted sepa? Ay, perdón, ya preguntar separaste, ya eso se sabe. Pero ustedes siempre fueron dos hermanos unidos, ¿no? Ajá, sí. Y siempre creció el artista y creció al lado del empresario. Sí, es que afortunadamente se dieron las cosas porque Omar es muy bueno en su parte musical y artística y a mí me gustó mucho el tema de la imagen, de llevarlos al grupo a otro nivel. A mí me gustó mucho, me gustaba mucho el tema de la publicidad y de la imagen. De hecho, en el tema del vallenato, por ejemplo, nosotros fuimos los que hicimos el primer lanzamiento en vivo en la historia del vallenato. O sea, nosotros lo hicimos en la Plaza Alfonso López. Porque resulta y pasa, Rafa, que los lanzamientos para los vallenatos era poner picó en las esquinas de los barrios, ¿te acuerdas? Sí. Después se hizo las caravanas, que llegamos al aeropuerto y con los artistas daban la vuelta en la caravana. Entonces, ya yo dije, bueno, después de estas caravanas, ¿qué hacemos? Y un día se me ocurrió, ya estábamos próximos a lanzar un CD con Miguel Morales, un violito. Y yo dije, bueno, ya hemos hecho caravana, picó, minitecas en la novena, cerramos. Perdón, cuando hablamos de Miguel Morales, ¿estamos hablando de 1981? No, 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 no. El primer CD con Miguel Morales fue en el 85. Es en el 85, digo, pero ellos se unen, pero ellos se unen. No, en el 84. Ellos se unieron en el 84. Sí. En el 81, el cantante de una manera era José Díaz, un muchacho del Molino, Guajira, que es abogado ahora, fue el primer cantante de Omar. Se llama José Díaz, que es como un hermano nuestro. Ahí está muy pegado a la familia en estos días, acompañando a mi mamá, como todos los hermanos. Entonces, te termino la historia de los lanzamientos en vivo. Yo dije, ya hicimos todo, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué tal si lanzamos el disco en vivo en un escenario, en la Plaza Afonso López? Y Omar dijo, Plaza Afonso López, eso son palabras mayores, eso es el festival de Allianz, eso es una mala leyenda del festival. Y yo dije, nosotros lo vamos a llenar, tranquilo. Y yo dije, no, sí, ¿será? No, no, no. Bueno, entonces, listo, empecé yo con mi equipo, vamos a hacer el lanzamiento en vivo en la Plaza Afonso López. Era alcalde Rodolfo Campos Soto en esa época. Y resulta que empezamos a hacer montajes, tan, 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 la publicidad por las emisoras, tan, 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 tan. Entonces, Omar me dijo, bueno, voy a aceptar ese lanzamiento, pero como yo llegue a la plaza y eso esté vacío, te hago pasar tu pena porque me voy y no toco. Me dijo Omar. Y yo le dije, vamos, que me asumo el reto, vamos. Listo, bueno, se armó todo el escenario, tal, tal, tal. En la esquina de la plaza estaba una peluquería, Mr. Harris, en toda la plaza, en la esquina colonial ahí de la plaza, cuando uno entra a la Plaza Afonso López, estaba la peluquería. No se me olvida el nombre. Yo fui a arreglarme ya, como a las 4 de la tarde, para arreglarme para estar listo en la pananoche. Nada, tal, me dice, no, 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 no. Yo salgo de la peluquería aproximadamente a las 5 de la tarde. Cuando son las 5 de la tarde, ya a la plaza estaba la gente entrando, tan, tan, por todas las esquinas, con su mochilita, como si fuera un festival vallenato. Y yo dije, Dios mío, esto se va a llenar. Cuando voy a arreglar el cuento de la entrevista, cuando ya nosotros, yo me fui como a las 7 de la noche para esperar al grupo, que la presentación era a las 9, 10. Cuando yo llegué, la gente montada en el palo de mango, como en el festival vallenato, no cabía un alma. No cabía un alma. Yo invité ese día a Consuelo, a la cacica, a Rodolfo, a que asistieran como invitados especiales a ese lanzamiento. ¿En la mesa de honor? Todos los lanzamientos que hace ahora Silvestre Bangón, el de Bayán, incluso lo hizo Diomedio, lo hizo Joroñato. Todos esos lanzamientos en vivo, o sea, la idea de lanzar el CD en vivo, nació, fue de ahí, de ese lanzamiento. Fue el primer lanzamiento en la historia de la música vallenata, en vivo. En la parte creativa, en esa parte histórica, en esa parte que hemos venido nosotros manejando durante el comienzo de esta entrevista, ¿se nos queda algo en el tintero? ¿Tú crees que hay alguna cosa todavía muy importante que podamos resaltar? No, muchas cosas. Es que nosotros, bueno, si estamos hablando a nivel de publicidad, yo un día estaba, nosotros grabábamos en los estudios de codiscos en Medellín, en la ciudad de Medellín. Entonces, volvemos al tema de la publicidad. Yo, cuando íbamos subiendo al aeropuerto, Santa Elena, no sé qué, las vallas publicitarias, las vallas con fotografías. Eso fue en el año 95, con el CD 10 años de historia. Fue el primer CD con Alex Manga, de los dioritos con Alex Manga. Antes se usaba, eran los murales en las paredes. Los murales en las paredes, cuando se iba a salir un disco, ¿te acuerdas? Y pintaban a los artistas, a Dios Medellín, los murales. Entonces, a mí se me ocurrió hacer una foto valla. Puse una en la ceiba, en Mayudupar. Puse una en la entrada a Barranquilla. Una en el Estadio Romelio y una en la entrada de Cincelejo. Había como un cruce para Cincelejo ahí en la vía. Y me recuerdo yo que el Pollo Irra, que también era un tipo de avanzada y de creativo también en esto de la música, me felicitó, me llamó, oiga, lo felicito, qué cosa tan buena eso de las vallas, de las fotovallas. O sea, se ve a otro nivel, ya no es en la pared de pintada la cosa. Esas vallas también nacieron con las ideas de los diablitos y de Omar y Miguel y yo. Todos los conjuntos utilizan vallas también. Son detalles pequeños, pero que estamos hablando de la parte creativa. Pero hay un detalle que usted no me ha explicado. Omar le dijo que si no se llenaba la plaza, él se venía. Y ¿sabe qué hizo? Cuando me vio en la tarima, me dio un beso, me abrazó y me dio un beso en la boca, como hermanos, un beso de hermanos. Y esa costumbre nos quedó. Siempre nos saludábamos de besos. Cuando había un momento de motivo, nos dábamos un beso. Él cuando vio eso, que nunca había la gente, me quedó mirando así en la tarima y me abrazó y me dio un beso. ¿Y a dónde estaba Doña Hilda ese día? Ella estaba en la tarima, ahí sentada con Toño Guardiola, un amigo que nos impulsaba en esa época. ¿Te acuerdas? Que Dios nos tenga la gloria. ¿Toño era el que le servía a Omar de contrapuerte? Él lo cargaba en los festivales. Sí, lo cargaba en los festivales. Toño, hombre, que era un gran amigo, nos apoyó mucho. Mira, Juancho, aquí hay una nota. Que dice que Omar Antonio, uno de los retoños de Roberto e Hilda, nació el 15 de febrero de 1967. Diez meses antes de la creación del Departamento del Cesar. Y un año antes del primer festival ballenato. evento que sin lugar a dudas le abre las puertas a su talento arrollador y las herramientas para mitigar el sufrimiento que expresó a través de su primera canción. ¿Cuál será esa? La primera canción de Omar. ¿Sí? Es un dato curioso. La primera canción de Omar aparece a nombre mío. ¿Cuál es? Se llama Te Esperaré. Se la sacó a su primera esposa, a Liliana Carrillo. Uh-huh, uh-huh. La canción aparece a nombre mío. ¿Por qué? Porque Omar, el papá de Liliana, era un señor pudiente de la región. Entonces, ellos no estaban de acuerdo con esos amores. Jairo. Jairo Carrillo no estaba de acuerdo con esos amores. Y él le tenía respeto a mi hijo Jairo. Entonces, él como para que no se... La canción era tan evidente que era para mi Mona Linda, para Liliana, que él le dio miedo y dijo, no, yo no quiero que el suegro sepa que esa canción es para su hija, no sé qué manera. Yo no voy a poner el nombre tuyo. O sea, la primera canción de Omar es Te Esperaré. Y sale y aparece a nombre mío por esa historia con Jairo Carrillo. Pero hay barreras que me impiden verte, una que está lejos de mí, y otra que no puede saber la gente, que tú eres solo para mí. Historia es mucho después ya, ¿no? Historia es una canción relativamente nueva. Pero me gustó... Historia es del año 95. A mí me gustó esa estrofa. Eso es. Yo no pensé que mi vida iba a ser alegre. Mire, iba a ser feliz. Iba a ser feliz. Cuando comencé a vivirla, mi padre querido se alejó de mí, porque él se abandonó de mi mamá, porque se enamoró de otra, y él cuenta toda la historia ahí. Pancho, ¿y tú por qué no fuiste cantante? No, 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 no. Yo no di ni para tocar acordeón, y después yo no di ni para tocar guayaraca, yo no llevaba el ritmo. No, no. Yo he hecho mis canciones por ahí. O sea, la música no nació para mí. La música no. Yo no tenía el... Y gracias a Dios que fue Omar, porque Omar... Yo no, yo no, yo no, yo no. Yo hubiera sido un mal músico, porque yo... Y un mal artista, porque en tarima, eso requiere de muchas cosas. Son dones que le da Dios a las personas. Incluso hay excelentes cantantes y excelentes acorioneros que no son artistas, que se quedaron ahí porque no tienen esa gracia de Dios que yo llamo. O sea, hay un puntico. Hay excelentes cantantes que no triunfan y excelentes acorioneros que no triunfan, porque le falta la gracia de Dios. Esa que le pone Dios a cada quien usted va a hacer esto y esto. En el momento creativo de la obra de Omar, ¿dónde te ubicas? En el momento creativo. Ah, eso sí. Él termina de componer una canción y al primero que me llama es a mí. Marito, mira, este... ¿qué te parece? Este... ¿qué le escuchas? ¿qué quieres tú? Que de pronto esa frase no, no, no. Y tú dices, no, Mar, esa frase me parece que no es chévere o algo. Cámbiala por esto y cosas así, ¿me entiendes? En esa parte sí, él, en lo musical, como acorionero y como compositor, siempre esperaba mi concepto. O sea, él no daba un paso a sacar una canción sin que yo la escuchara. Eso sí, en esa parte me ubico yo como un asesor ahí de él, como para corregirle cualquier cosita o cosa. De pronto a nivel de escritura y cosas, pero de los demás él, imagínate, no... Era autónomo. Era autónomo, un huracán plenamente. Plenamente. Mira esto que dice, esto parece más bien un poema. Dice Omar Antonio, comenzó a vivir al lado de su querida madre, una madre agregada y trabajadora, dedicada permanentemente a toda clase de oficios. Lavado y planchado de ropa de todo aquel que pudiera pagarle. ¿Y ella cómo sabía que ese y aquel tenía plata para pagarle? No, eso me imagino como todas las banderas y planchadoras. Yo eso, la gente las buscaba, los de, mira, plánchame esta ropa, hola, y obvio que tenían que pagar, ¿no? No sé, ya a la hora de confesionar los uniformes, sí hubo unos cuantos artistas pícaros que no le pagaron los uniformes. Ay, que se tengan, que se tengan de la lengua. Pero ella era insistente y ahí, hasta que lograba que le pagaran, pero, 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 eso no, ella tenía, o sea, que ella, o hacía sus trabajos y obvio que la gente le pagaba. Y sigue la poesía, sus manos arrugadas por el agua y la espalda encorvada por el cansancio eran muestra de un trabajo metal desarrollado por Hilda Suárez. Su trabajo incansable, insisto, para llevarle un plato de comida a la mesa de sus hijos. A sus hijos, sí, no, es que mi mamá fue una incansable trabajadora. Incluso hace tres días estaba hablando con ella, estábamos ahí hablando con mis hermanos, y nos contó una historia que nos viene de pronto al caso. Pero, ella, yo no sé, tú me estás haciendo hablar cosas que yo, que de pronto yo no... No, si tú, esto no, esto no se va a oír más allá de nosotros. ¿Será por la amistad, el cariño que hay, o porque eres un gran periodista? No sé, resulta que mi mamá me estaba contando que ella, bueno, ella apilaba maíz, que ese era uno de los trabajos que comenzó ella en el pueblo a apilar maíz para comprarse sus vestidos, porque ella me decía que ella no repetía vestidos cuando iba a las verbenas del pueblo, a ella no le gustaba repetir vestidos. Entonces, ella trabajaba duro para comprarse sus vestidos, eso nos lo contó en estos días, sí. Y un detalle que nunca nos lo había contado, es que ella, cuando mi papá, o no sé si era mi papá o el primer novio o las cosas, le mandaba las cartas, ella no sabía leer, entonces tenía que poner a una sobrina que le leyera las cartas. Entonces, ella un día dijo que ella más nunca iba a aceptar que alguien le leyera las cartas del novio. Entonces, ella compró una cartilla ella misma, porque ella no la ponían en la escuela. Compró la cartilla, alegría de leer. No sé en esa época si era esa o no sé qué era, pero ella por sus propios medios, sin escuela y sin cosas, aprendió a escribir y a leer. Ella no fue a la escuela, fue ella por su propio empeño, que no le leyera las cartas, que se puso a... Entonces, yo no puedo seguir preguntando sobre la familia de ustedes. A su lado, todos sus hijos, al lado, todos sus hijos. Cada uno cumpliendo con una tarea. El oficio impuesto era analizado por la madre cariñosa, que jamás quiso verse sumergida en la lástima. Ahora pregunto yo, ¿cuál era el oficio suyo cuando pelado? Ah, no, el oficio mío cuando pelado era acompañar a mi papá al mercado. Mi papá, como te dije ahorita, que Horacio Sinín es un señor del que estamos muy agradecidos, porque él tenía una colmena en el mercado viejo de Maydupar. Y yo recuerdo eso de niño que yo iba a acompañar a mi papá allá al trabajo. El señor le dijo, bueno, Roberto, mira, te voy a prestar aquí para que compres dos canastas de plátano y empiezas a vender plátano. Entonces mi papá comenzó a vender plátano, lo comenzó a servir, ya compró su colmena y yo era el que le ayudaba. Es que yo le tomaba el pelo a Omar porque me dicen, oye, tú eres flojo. Y dices, no, yo duré 20 años de niño. Mi niñela pasé trabajando con mi papá y contando plátano, porque él ya después se volvió mayorista de plátano. Y yo era el que lo, ese era el trabajo mío. ¿Y con marquesía? ¿Con marquesía? No, cuando eso él estudiaba, él casi nunca fue a acompañar a mi papá en el mercado. Él se dedicó al acordeón y al estudio y a ese tema. Pero yo, ese era mi trabajo, acompañar a mi papá a vender plátanos en el mercado. ¿Cumpliendo esta misión? Un hecho curioso, mi papá. Un hecho curioso que yo digo a veces que la gente que no trabaja, que porque no consiguen trabajo, ni qué cosa. Mi papá llegó a tener, vendiendo plátanos en el mercado. Entonces, él le vendía a los comisariatos de los algodoneros, José Antonio Murga. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Bueno, con todo el respeto a la memoria del doctor Murga. El doctor Murga se murió debiéndole una plata a mi papá. Mi papá tiene los vales ahí guardados todavía. ¿Guardaba los vales? Con todo el respeto que se merece su memoria, un señor muy lindo, muy hermoso. Pero me acordé de esa anécdota. Eso son cosas aparte. Son cosas aparte. Mi papá llegó a tener cuatro casas y dos carros vendiendo plátanos en el mercado. Entonces, ¿usted piensa que todo eso que hizo Omar en los últimos años de atesorar, de buscar para que la familia estuviera unida, viviera bien, ¿eso se debe a su papá o se le debe a Ailda? No, o sea, mi papá fue un buen tipo. Él nunca, nunca, este, bueno, él cumplía con los deberes básicos y esas cosas. Pero mi mamá, sí, a pesar de que era una persona de pueblo y esas cosas, ella sí quería vernos más allá. Ella sí quería que estudiáramos. Ella sí se esforzaba porque estudiáramos. De hecho, vuelvo al inicio de cuando Omar tocaba el acordeón de niños. Cuando Omar tocaba el acordeón de niños, a él no era que le gustaba tanto concentrarse a tocar el acordeón porque a un niño le gustaba ir a jugar en la calle, allá en Simón Bolívar, al fútbol, al boliche, a la cosa, a la cosa. Entonces, mi mamá sí le gustaba la música porque es que la vena musical de Omar viene por la familia de mi mamá. Porque las tías de mi mamá, la mamá Emilia, que le decían, ella tocaba el carangano. El carangano es, eso lo aprendí yo por mi mamá, que ella tiene recortes, un cajón que le metían una vara de tutumbo con una cuerda y tumbaba. Ese carangano lo tocaba a mí. Y mi tío Ricardo, bueno, tíos de mi mamá, que yo le digo tío Ricardo, era acordeonero, tenía dos tíos que eran acordeoneros. O sea que esa vena musical viene del lado de mi mamá. Y ella a veces tenía que pagarle a Omar para que dejara de jugar y viniera a practicar el acordeón. Y le daba, para que te compres unos dulces, para que te compres esto. Entonces ella le pagaba a Omar para que él dejara de jugar y tocara el acordeón. Yo le tengo aquí una referencia que se asemeja. Y es que cumpliendo esta misión del constante esfuerzo para superar las vicisitudes de la pobreza. A su lado, Omar aprendió a trabajar desde muy pequeño. Y gracias al talento artístico musical, el dinero, el dinero cantante y sonante empezó a llegar a la casa. Claro, es que Omar, cuando él empezaba a ganar ya platica, lo primero era comenzar a arreglar la casa, a que mi mamá estuviera bien. Todo era en función de que mi mamá estuviera su lavadora, que ya no lavara en cosas. Él desde que comenzó a ganar dinero fue en el bien de mi mamá y de la familia. Eso siempre fue así, hasta el final de su día. Retomando el tema ese de la unidad familiar y cumpliendo esta misión constante, un esfuerzo para superar las vicisitudes de la pobreza. Ustedes siempre lucharon contra la pobreza. A su lado, estoy diciendo al lado de Doña Isla, Omar aprendió a trabajar desde muy pequeño. Y gracias al talento artístico musical, el dinero, el dinero cantante y sonante empezó a llegar a la casa. Sí, eso sí, gracias a que Omar empezó a ganar ya dinero. Yo recuerdo que nosotros nos íbamos niños, había un amigo que nos llevaba a La Lomita, un pueblo cerquita de La Loma, a La Sierrita. A La Sierrita. A La Sierrita. Y a la fiesta de los pueblos ahí cercanos. Entonces, Omar empezaba con el acordeón y yo cogía un sombrero a recoger ahí lo que quisiera dar la gente. Estábamos muy niños. Ya después, cuando comenzó a ganar, ya que empezó a tocar, que nos puebló, que bazares, que con José Díaz, que fue el primer cantante de Omar. José Díaz, un hermano para nosotros. Ya esas platicas que se ganaba, ya empezaron, fue para los arreglos de la casa, para que mi mamá tuviera una lavadora, que tuviera una buena nevera, que tuviera unas cosas. Ahí empezó todo. Hasta el final de sus días, él siempre pensaba en que, no solamente que mi mamá, sino ya entonces los hermanos. Él pagaba a los de los sobrinos que no tenían para estudiarse, lo pagaba a Omar. El que no tenía para pagar la vivienda, la pagaba él. Al que no tenía casa, le regalaba casa. Ese era Omar. O sea, la gente piensa que Omar dejó una fortuna económica gigante. Omar no. Omar la plata, él era para ayudar a la gente. Obvio que primero a su familia, a sus empleados. Era un hombre caritativo. Caritativo, ya me dijeron. Él la gran herencia que dejó fue su legado de sus canciones. Casi mil canciones grabadas. Y unas 400 que estamos calculando e inéditas. Oye, ya da la cuenta por 300. Ahí están los hijos. Esas 400 que quedan, ¿están en el mismo estilo del vallenato contemporáneo? No, Omar nunca dejó de hacer vallenato tradicional y él hacía también música de acuerdo a la época, música bailable. Porque es que de pronto lo estaban criticando por la canción Dele y Dele, Dele que Dele. Eso es una canción rítmica. Eso no puede ser una poesía nunca porque eso es una canción bailable. Poesía es poesía y sin embargo tú ves Me gusta, me gusta de Silvestre Dangón. Tú analiza la letra. Te lo pongo de tarea ahora que vayas. Él tiene un estribillo. Ay, me gusta, me gusta, me gusta. Pero analiza la letra. Eso es una poesía bailable. Quiero amanecer contigo en el mar y no sé qué cosa. Mira, es la letra de Me gusta, me gusta. Entonces a él lo criticaban palabras necias de la gente porque él, te digo, en este momento, él nunca dejó de hacer las canciones. ¿Cuál es el último gran éxito del vallenato en este momento que estamos haciendo la entrevista? El último más, el último, el último gran éxito de la música vallenata se llama Las locuras mías de Silvestre Dangón. ¿Quién es el autor? Omar Gélez. ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que seas yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinde los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Es una poesía y es vallenato. A ver, conociendo al personaje que la impone como éxito, yo, cuando vamos a terminar, cuando vamos a cerrar, le voy a responder también en mi tarea algunos aspectos. Empecemos con las agrupaciones musicales, las uniones. En 1983 se une él con Miguel. Con Miguel Moraria. 84 exactamente. 84 en la caseta Broadway Internacional al lado de... Eso está bien que me corrija, porque históricamente eso es importante. Es importante. Es un añito ahí. Pero en el 85 graban. El primer CD. Hacen el primer CD. Y como tú me estás haciendo hablar más de la cuenta, te voy a contar un tema. Que ese CD, el primer CD con Miguel Morales, se grabó a comienzos por ahí en marzo. Ya me entiendes. La compañía Codiscos quería lanzarlo a finales del mes de marzo. ¿Oíste? Pero yo, a pesar de mi juventud, me dije, si ese disco lo lanzan en marzo, ya Omar había quedado de segundo en el 84 en la categoría aficionado. Entonces, si Omar graba el CD, ya no puede participar como rey aficionado en el 85 y no puede ser rey aficionado. Entonces, yo le dije a Rafael Mejía, que era el gerente de Codiscos en ese momento, mire, vamos a hacer algo. Vamos a esperar que pase el festival, porque Omar va a ser rey aficionado. Después que Omar sea rey, puede lanzar el disco cuando quiera. Y así fue. Omar ganó en el 85 y el disco salió en el mes de julio.